Buenos días, mis niños. Como les había dicho, en esta semana aprenderíamos a sumar. ¡Guau! Es algo muy divertido y es algo muy sencillo. Así que para esto debemos conocer unos personajes muy importantes y son los siguientes. El primero es el señor más. Mírenlo, parece una crucecita. Es el signo de la adición, es decir, de la suma. Siempre que nosotros vayamos a sumar debemos utilizar al señor más. Y nuestro siguiente personaje, si recuerdan la historia del cocodrilo, vamos a pensar cuando el cocodrilo se enojaba, que aparecía el señor igual. Aparecía el señor igual. En esta ocasión los tengo del mismo color del señor más. Aquí están, que son dos rayitas que siempre va una encima y la otra debajo. ¿De acuerdo? Bueno, ya les voy a decir cómo la utilizamos. Sumar es algo muy sencillo. Es simplemente como juntar cosas y contarlas. Por ejemplo, yo estaba muy feliz porque me compraron mi libro de matemáticas. ¡Guau! Yo nunca había tenido un libro. Así que estoy muy feliz porque tengo un libro. Pero después me compraron otro libro. ¡Mmm! O sea que ya no tenía solo un libro, sino que ahora tengo dos libros. Ya estoy sumando. Junto cosas y las cuento. Uno y dos. Les voy a mostrar cómo sumar. Entonces, yo fui a la tienda y me compré dos manzanas. ¿Ok? Entonces pongo mis dos manzanas allí. Porque me compré dos manzanas. Dos. ¿Ok? Después me compré tres manzanas. Pero entonces para poder sumar debo poner en nuestro signo el señor más. Aquí está. Después de la primera compra que hice. ¡Listo! Hice la primera compra que fueron dos manzanas. Pongo el señor más. Y luego voy a poner las otras tres manzanas que yo compré. Entonces, una, dos y tres. ¿Ok? Entonces, dos más. Una, dos y tres. ¿Ok? ¿Cuánto es? Ah, bueno. Entonces, ya pusimos ahí la primera compra. La otra compra. Ahora necesito saber entonces cuántas compré en total. ¿Cuántas compré en total? Así que lo que yo voy a hacer es juntarlas. Antes, cuando yo compré estas eran un conjunto. Y estas eran otro conjunto. Cuando ya las sumo, entonces ya todas son un solo conjunto. O una sola familia. Así que las contamos juntas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. En total, yo compré cinco. Cinco manzanas. En total compré cinco manzanas. Bueno, entonces, estos elementos que nosotros necesitamos para sumar tienen otros nombres. Los conjuntos que nosotros vamos a juntar les llamamos sumandos. ¿Ok? Entonces, este sería nuestro primer sumando y este sería nuestro segundo sumando. Cuando ya los juntamos todos, obtenemos el número final, le llamamos total o le llamamos la suma como tal. ¿Ok? Entonces, el total. Sumandos y total. ¿Ok? Bueno, yo ya puse aquí en mi tablerito otros elementos que vamos a sumar. Así que vamos a desarrollar nuestra suma. Entonces, en nuestro primer conjunto, ¿cuántas sandías tenemos? Vamos a contarlas. Una, dos y tres porciones de sandía. Tres. Más. Recuerden que siempre después del primer sumando, debemos tener nuestro segundo más. El segundo más. Se parece a una crucecita. ¿Ok? Y vamos a saber cuántas hay en nuestro conjunto. Una, dos, tres. Ok. Entonces, nuestro primer sumando, tres porciones de sandía. Y en el segundo sumando, tres también. Entonces, ¿cuántas hay en total? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ok. Entonces, cuatro, seis. Ahí está. Está muy fácil y está muy sencilla. Listo. Ustedes me van a ayudar con la siguiente. Vamos a ver cuántas naranjas hay aquí en el primer sumando. ¿Cuántas? Dos. Dos. Muy bien. Dos. Ponemos nuestro signo más, ¿cierto? Aquí nuestro signo más. Y aquí una y dos también. ¿Cuántas tenemos en total? Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ahí tenemos entonces nuestras sumas. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos ya desarrolladas nuestras sumas. Se te da cuenta es muy sencillo y con el tiempo vamos a divertirnos mucho. Así que ahora vamos a ir a nuestro libro a desarrollar las sumas que allí encontramos. ¡Gracias!